Vamos a ver que hoy que nos tienes preparado relacionado con la configuración de nuestro DJI. Hoy seguramente Dani os recuerde varias veces que os suscribáis porque el contenido de hoy sí que es muy bueno. Si esto no lo hacéis en vuestro dron y lo empezáis a hacer ahora vayan a notar una mejoría en la calidad de vuestra imagen brutal. Vamos a hablar del Mavic 2 Zoom, de los mejores satis de grabación, pero esto también es aplicable a otros drones de DJI e incluso a otros drones que no sean de DJI. A lo mejor no todo pero en gran parte sí. Si tenéis un drone diferente o algo no es igual que lo que hemos dicho y nos lo queréis comentar en los comentarios, seguro que os decimos mira pues en este drone esto se hace de esta forma. Pero seguro que con lo que comentamos hoy tengas el drone que tengas vas a mejorar las imágenes. Así que bueno, básicamente ponemos la primera captura que estoy yo de fondo, afortunadamente oscuro, porque lo que queremos es que se vea un poco esto que asusta tanto. Parece una estación de control de nave espacial aquí. Además como estoy cerca me tiene detectado como un obstáculo y todo con todo pero bueno. Bueno, aquí básicamente para entendernos lo que vamos a tocar hoy que es solo temas de grabación, no vamos a hacerlo complicado. Vamos a ir a los tres puntos de arriba a la derecha, que hay opciones ahí y luego más abajo iremos a las tres líneas de abajo del botón de grabación, que eso para el final. Bueno, entonces clicamos ahí en los tres puntos y nos aparece aquí todo el menú de configuración de la aeronave. Vamos a la primera pestaña que es la que tiene un icono como un drone y ya estamos en la configuración del control remoto. Y lo primero que vamos a hacer un poco aquí, que no es tanto vinculado a la imagen pero sí que es importante, es establecer la altitud de regreso al punto de origen. ¿Esto qué es? Pues es simplemente que cuando pierda señal o cuando le digamos que vuelva a casa, que él vaya a una altura predeterminada antes de empezar a volver. Es decir, que él suba, decimos, regresa a 60 metros y si está a 20, pues antes de empezar a volver, sube a 60 y luego vuelve. Bien, esto es súper importante porque en el caso de que haya un objeto entre él y nosotros que esté a más altura de lo que le hemos dicho, es muy posible que se choque. Es cierto que ahora vuelve a casa con los sensores de evitar obstáculos y todo eso, pero todo lo que le podamos facilitar al drone va a ser mejor para la seguridad. Entonces es muy importante que si sabemos que hay una montaña, un obstáculo o cualquier cosa que mide 25 metros, pues pongamos la altitud a 40 y así nos curamos el saludo. Así que eso es lo primero que tenemos en cuenta. Una vez puesto esto, bajamos a la configuración avanzada, que es aquí donde vamos a empezar a hacer magia. Y clicamos en configuración avanzada y vamos a los valores de EXP, sensibilidad y ganancia. Esto es muy importante que nos hagamos a ellos y que adaptemos nuestro, digamos, nuestro forma de pilotar a cómo pongamos estos settings. Pero sobre todo lo que vamos a hacer aquí es tocar la sensibilidad, que es lo que nos va a dar aquí un plus de pilotaje. En la sensibilidad, una vez estamos dentro, vamos a ver aquí que hay tres cosas. Posición, freno y límite de movimiento de giro. El posición y freno en principio no lo vamos a tocar. Si alguien quiere adaptar su forma de pilotaje a ellos, sí que puede hacer experimentos, pero en principio los dejamos. Ahora bien, el límite de movimiento de giro, que no es otra cosa que es la rotación de la aeronave, vamos a darle un valor lento. Es decir, que gire más lento que lo que suele ir hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues muy sencillo. Cuando tenemos una rotación rápida, pues estamos haciendo algún giro o algún movimiento y de repente esa rotación rápida se nos puede ir y hacemos un movimiento brusco que nos echa a perder esa imagen, ese plano. Entonces, si lo hacemos lento, es mucho más difícil que hagamos este giro brusco y por tanto es mucho más fácil tener este modo continuado y cinematográfico. Al final lo que estamos haciendo es un poco acercarnos al modo trípode o cinematográfico sin ser el modo trípode, es decir, podemos volar rápido, a una velocidad rápida, pero tenemos esa suavidad en la rotación, que es lo que nos va a ayudar a que haya una continuidad en los planos. Así que esto es muy importante. Límite de movimiento de giro. Establezcamos, aquí lo tenemos en 100, pero bueno, cada uno que lo haga un poco, que sea lento simplemente. Seguimos, cambiamos de pestaña dentro del mismo menú y nos vamos al icono que tiene un mando, que es como un radiocontrol. Y lo que vamos a hacer aquí es personalizar el botón 5D, que DJI lo ha llamado 5D, que es un botón muy pequeñito que está en el mando. Voy cerca de la pantalla, a ver aquí para que lo veáis, es este botoncito que aparece aquí, que es un mini joystick. Aquí lo tienes, Dani, un mini joystick aquí. Y este botón que al principio dices, pues no sé ni lo que es y a lo mejor pues ni lo gasto, porque es un botón muy pequeño, pues probablemente no sea importante. Pues bueno, pues no, es muy importante. Si no, para pilotar, porque se puede pilotar sin él, sí para mejorar nuestra forma de grabar en el aire, porque es como un acceso directo, este botoncito. Entonces, como ponemos la captura, es muy importante que de izquierda a derecha podamos cambiar la exposición de la grabación. Es decir, que si giramos a un contraluz y tenemos mucha luz, que rápidamente con clic, 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 podamos cerrar un poquito la velocidad de obturación y que tengamos una exposición adecuada de esa imagen. Y al revés, que giramos de ahí una sombra, pues hacia la derecha, plap, 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 y que expongamos adecuadamente. Esto, junto con el modo Zebra, que lo tenemos que tener activado, nos va a ayudar a que no se nos queme ninguna imagen ni que ninguna sombra se nos quede muy negra. Así que esto es muy importante. Botón 5D, poder cambiar la exposición. Lo siguiente que vamos a comentar es un poco una obviedad, porque lo es, pero es muy importante tenerlo activado, que es que la transmisión de imagen esté en modo HD, que no esté en modo 720. Si está en modo HD vamos a poder ver mejor lo que estamos grabando y eso nos va a ayudar a grabar mejor. Así que esto, que parece una tontería, tenedlo porque es muy importante. Pero esto hará que, por ejemplo, que se corte en algunos momentos, o baje la calidad, o no. Que baje la calidad, no, pero que sí que se corte antes, sí que es posible. Lo que pasa es que como el drone está hecho para que graben HD, ese corte llegará cuando el drone esté súper lejos, o que tenga ya muchos obstáculos por en medio. Si mantenemos una distancia cercana y tenemos el modo HD activado, vamos a tener muchísima calidad de imagen para poder ver lo que ve el drone. Si no, lo veremos algo peor, perdiendo detalles. Genio. Así que esto es importante. Ahora volvemos a cambiar de pestaña, nos vamos al icono que... Bueno, por cierto, lo del HD estaba en el icono HD. Es un poco... Pero ahora volvemos a cambiar y nos vamos al icono que es como una cámara colgada de un gimbal, que evidentemente es el gimbal. Y vamos otra vez a configuración avanzada, que es donde está la magia. Y aquí lo que vamos a hacer es, muy importante, aquí Dani ya puedes empezar a recordar que se suscriban si quieres, porque vamos a modificar la velocidad y fluidez de inclinación del estabilizador. Es suscribiros, chicos, que esto es contenido de calidad para poder crear vídeos muchísimo mejores a los que estamos acostumbrados. Hombre. O no, calla. Ahora nos pondrán algunas imágenes ahí del cambio, ¿no? Antes y después. Eso estaría guay, ¿eh? Que nos ponga imágenes de un vídeo sin setting y otro con settings. De hecho, un día podemos hacer una grabación de grabar con drone mal. Entonces hacemos todo lo malo que se puede hacer en un drone y luego, ¿cómo podemos...? Eso es interesante, ¿eh? Porque si identificamos los errores, nos será más fácil mejorarlos. Eso lo apuntamos, ¿eh? Sí. Y esto que suena así tan mal, que es modificar la velocidad de fluidez, de inclinación del estabilizador, es básicamente que cuando la cámara la bajemos y la subamos, pues que no sea un movimiento brusco, que sea un movimiento lo más fluido posible, continuo. Esto nos va a ayudar a mantener la estabilidad en un montón de planos, que nos van a ayudar a que sea un mejor plano y que no se echa a perder por hacer un cambio brusco. Así que esto es muy importante. Y nos va a ayudar a que podamos hacer planos más largos. Es decir, que nosotros podemos hacer un seguimiento de un barco, por ejemplo, y que no tengamos que estar cortando cada movimiento brusco porque ya nos sea mucho más fácil con los dos ejes de manejar el drone y con la rueda de bajar la inclinación del estabilizador, como dice aquí, nos sea mucho más fácil hacer este seguimiento. Entonces, básicamente lo que haremos aquí es, y esto es fundamental, chicos, para poder grabar bien, de verdad, es dentro de configuración avanzada nos vamos a los dos valores que tenemos, que es velocidad y fluidez, o sea, velocidad de subir y bajar la cámara y fluidez de subir y bajar la cámara y lo vamos a poner en, digamos, valores intermedios, que en el de velocidad puede ser en torno a 50 y en el de fluidez en torno a 15, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que, como veréis luego, cuando nosotros estemos con la rueda de movimiento de la cámara hacia abajo y hacia arriba y soltemos la rueda de repente, algo que no deberíamos hacer, pero bueno, que nos puede pasar, en vez de hacer y que la rueda y que la cámara se clave donde se haya quedado, soltaremos la rueda y la cámara seguirá un poquito más de lo que le hemos dicho hasta que suavemente se quede posada, ¿vale? Esto nos va a ayudar a conseguir un montón más de continuidad en nuestros planos y por tanto, pues, todo mucho más cinematográfico. Así que esto es muy importante, pero aún nos queda una cosa que es mucho más importante que es para el final, ahora lo veréis. Y antes que eso es, bueno, ya salimos de este menú, de los tres puntitos, y nos vamos a lo que es grabación en sí, que es lo que nos va a dar aquí un cambio también muy importante, que es irnos a las tres líneas que están debajo del botón de grabación y aquí veremos, básicamente, primero vamos a ver como que las tres patas de la grabación que hemos dicho muchas veces, que es ISO, Shatter y la apertura del objetivo, que en este caso es fija. Y aquí, por ejemplo, yo tengo ISO 100, que la mayoría de las veces vamos a grabar en ISO 100, y la apertura está en 1,60, y nosotros dijimos que siempre tiene que haber el doble de apertura que de frames por segundo, para que haya una fluidez correcta. Entonces, si aquí está a 1,60, ¿a cuántos frames podemos estar grabando aquí? ¿Cómo has dicho antes? A ver, ¿era el doble? El Shatter tiene que ser el doble que los frames por segundo. Shatter, el doble de los frames. Y arriba está el Shatter, vale, entonces a 30. Eso es. Si tenemos el Shatter a 60 es porque estaremos grabando a 30. Esto sin filtros es imposible, porque sin filtros el Shatter tendrá que estar a 1 partido 500, a plena luz del día, para que no esté todo quemado. Los filtros nos ayudan a que podamos ir bajando el Shatter hasta 1 partido 60, y lo que nos dará esa fluidez, aparte de que nos quitará el exceso de luz, nos dará la fluidez cinematográfica adecuada. Si estamos a 1 partido 500, la imagen va a ser un poco más entrecortada y no va a tener mucha fluidez, así que este es el gran secreto de los filtros ND, del que no hemos hecho ningún programa dedicado a los filtros ND. Voy a apuntarlo también. Y entonces ya pasamos a lo gordo, 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 que es cómo tenemos que grabar con el Mavic 2. Ponemos aquí la captura de cómo lo tengo yo, así es como trabajo. Yo estoy trabajando con estos settings, así de sencillo. Y básicamente es tamaño de vídeo 4K a 30 FPS, formato de vídeo.mov, balante de blancos automático. El estilo, hablaremos del final porque es lo más importante. La forma de color, de cine like. El códec H265, esto algunos ordenadores no lo van a poder soportar porque es un formato de menos compresión, pero vas a tener más calidad que en el H264 y podrás luego en posproducción hacer más cosas que con el H264. Así que el H265, si podéis visualizarlo, utilizadlo. Y el formato de imagen, por supuesto, RAW. Las fotos las vamos a hacer en RAW. No fotografíéis en JPG nunca porque RAW es la gran ventaja que tiene este drone respecto a otros. Y nos vamos ya al estilo, que es aquí lo más importante prácticamente. Suscribirse. Esto está dando a mí muy bien. El códec H265. Algo muy interesante. También podríamos hablar, creo que ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Los códecs, puede ser. Los códecs de vídeo, ¿os suenan? Pues si queréis, comentadlo y hablaremos sobre los códecs y por qué hay tantos y qué herramientas podemos utilizar para visualizarlo rápidamente en nuestros móviles y en el ordenador también, ¿vale? Pues si es buena idea, suscribirse. Y como decía, el estilo es muy importante porque es, digamos, cómo queremos que la cámara del Mavic 2 capte la realidad, ¿no? Como sabéis, las cámaras siempre tienen una interpretación de la realidad que es, pues, cada una tiene la suya. Y lo que le vamos a poner aquí, como somos conscientes de que es una cámara muy pequeñita, de que no es un gran camarote cinematográfico, porque es, pues, ya lo sabéis, es una cámara, fijaos, es una miniatura que casi, pues, ocupa como un pulgar. Entonces, tenemos que ayudarle a trabajar para que tenga más facilidades. Entonces, lo mejor es ponerle poco contraste, poca saturación y suavizarlo todo, ¿vale? Para que le ayudemos a aumentar el rango dinámico. Entonces, ¿cómo lo tenemos nosotros? Tenemos menos uno, menos uno y menos uno. Así de simple. Todo lo tenemos en menos uno. Con esto conseguimos aumentar el rango dinámico porque eliminamos brillos excesivos que luego nos van a condicionar toda la postproducción y vamos a mejorar las sombras, que es lo que, pues, nos va a ayudar a que luego en edición, aunque sí que es cierto que nos costará más tiempo porque tenemos que tocar más cosas, pero vamos a tener un resultado mucho más profesional, ¿vale? Así que el estilo de grabación, los tres en menos uno, que es lo más importante. Y con todo esto, o sea, con el movimiento del gimbal suave, con la rotación del drone suave, con el estilo 1-1, con los códecs H.265, por supuesto, 4K, y con el de Thinelike vamos a tener, pues, la máxima calidad que se le pueda sacar al Mavic 2 y, pues, una calidad, sinceramente, descomunal para un drone tan pequeñito y con esas características. Genial, muy interesante, la verdad. Entonces, ¿todo esto lo vamos a aplicar a cualquier DJI? En el Phantom 4, por ejemplo, es casi igual, idéntico. En otros hay pequeños cambios y en otras marcas, pues, la verdad, más cambios, pero, básicamente, pues, por ejemplo, todos los Shatter, todos los códecs, RAW, todo 4K, todo eso va a ser muy parecido. Aún así, ya digo, si alguien lo tiene diferente o tiene dudas, si tienes el Xiaomi, si tienes el Unix, si tienes cualquier otro drone, lo hablamos en los comentarios y adaptamos esta información a tu drone. Claro. Ok, perfecto. Pues, bueno, ya sabéis, si tenéis algún drone que no tenga este menú pero tenga cosas parecidas, decídnoslo y le pagamos un vistazo, ¿no? Eso es. Entonces, por hoy creo que ya hemos terminado, así que me despido. Venga. Pues nada, chicos, espero que os haya encantado esta super masterclass de nuestro querido calle, así configurando nuestro drone para poder sacar el máximo rendimiento de nuestros DJI's. Así que, ya sabéis, si os ha gustado, os podéis dejar comentarios, tanto en Evox como en iTunes, como donde queráis. Suscribirse en YouTube, suscribirse también en Evox y nos veríamos el lunes siguiente con otro programita. Así que, nada, es viernes, así que descansar y disfrutar de vuestros drones que ya empieza el buen tiempo y se pueden hacer unos planos increíbles en todas las playas. Así que, nada, nos vemos el lunes. Un saludo. Chao.